Muy buenas y bienvenidos al Show Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los HIDIS MP145 y estos IEMs me los ha enviado HIDIS a cambio de que publicara mis pensamientos y opiniones en esta revisión. La única petición fue que publicara la reseña lo más cerca posible de la fecha de lanzamiento oficial en Kickstarter que fue el 6 de septiembre, o sea, hace unos días. Como siempre, haré todo lo posible para ser lo más imparcial posible en mi review, pero siempre es bueno considerar el hecho de que estos IEMs me han sido enviados de forma gratuita. En la descripción del vídeo dejaré un enlace a la página Kickstarter de estos IEMs. Si no sabéis lo que es Kickstarter, Kickstarter es una página donde haces, digamos, precompras antes de que estén disponibles y los que antes apuntan, pues más barato les sale. Normalmente se utiliza para lanzar productos nuevos, para recaudar fondos, etcétera. En este caso es un poco extraño la manera que HIDIS ha utilizado Kickstarter, pero bueno, no voy a entrar en eso. No es como se suele utilizar Kickstarter, pero ya sabéis, cuanto antes apuntáis, pues más baratos os salen. El enlace que os dejo es un enlace no afiliado, aunque HIDIS, el enlace que me ha enviado para compartir sí que tiene tracking. Lo que quiere decir eso es que si pincháis en el enlace, ellos ven que habéis pinchado viniendo de una reseña mía. No me dan absolutamente nada a cambio, pero sí, es una de esas cosas que las empresas o ciertas empresas le gusta utilizar para ver quién llega de dónde y así decidir a ellos qué reviewers les interesa más. Bueno, no me enrollo más. En la descripción del vídeo, como he dicho, el enlace a la página en Kickstarter de estos IEMs. Como siempre, un enlace no afiliado no me llevó absolutamente nada, aunque sí que lleva tracking el enlace que voy a dejar. Pues parece que ha pasado bastante tiempo desde que se apagara ese boom planar y la última tendencia es combinar los drivers planar con otros controladores en configuraciones híbridas. Sin embargo, HIDIS nos presenta su último modelo que, según ellos, utiliza un controlador planar ultra grande. Es decir, que los MP145 utilizan controladores planar de 14,5 milímetros y vienen con tres boquillas diferentes para adaptar el sonido a tus preferencias. Como he dicho, están en Kickstarter y el precio anticipado que hay ahora mismo es de 109 dólares. Luego irán subiendo conforme se vayan cumpliendo ciertos cubos. Y eso puede convertirlos en el conjunto, o sea, no los convierte en el conjunto del planar más barato del mercado, pero aún así los ubica en una categoría de presupuesto razonable. Voy a hablar del sonido en un momento, pero antes hay algo que sin duda vale la pena mencionar sobre este modelo y es el hecho de que HIDIS está colaborando con WDC, que es una asociación para la conservación de ballenas y delfines. Ellos me han pasado un texto, que lo podéis leer en lo que es la review por escrito, que está en el blog, como siempre también está en la descripción del vídeo, pero resumiendo, ellos colaboran con la WDC, que es, digamos, la principal organización benéfica mundial dedicada a la conservación y protección de ballenas y delfines. Y dicen que, pues, que lo que es la estética de esta IEM está basado en la cola de una ballena. Dicen más cosas, como he dicho, si queréis leer el texto podéis echarle un vistazo a la versión escrita de esta review, pero lo que no dice exactamente es cómo colaboran. Han dicho que hay más información en sus plataformas de redes sociales, en el sitio web oficial, tanto de HIDIS como de WDC, y que proporcionarán más información después de la campaña. Personalmente yo aplaudo cualquier tipo de iniciativa que ayude a organizaciones benéficas, y en este caso, como alguien que ha pasado mucho tiempo en el mar, pues me alegra verlos colaborar con la conservación de ballenas y delfines. No importa si el resultado es pequeño o grande, cada granito de arena cuenta en el intento de salvar nuestros océanos, y yo espero que resulte una colaboración muy útil. Eso, por supuesto, que no va a afectar mi opinión sobre el sonido de estos IEMs, pero, por supuesto, sí que significa que, digamos que empiezo con una nota positiva con los MP145. La funda habitual de cartón que se desliza, con sus imágenes y sus especificaciones de los IEMs, etc., pues se desliza para revelar una caja de plástico, con esta tapa que se quita. Ahora, la verdad es que no es tan habitual recibir una caja de plástico, y si bien es algo diferente, a mí me resulta extraño que HIDIS decidiera colaborar en salvar los océanos y luego optara por utilizar más plástico de lo necesario en lo que es el embalaje del producto. Dicho esto, es una caja bastante resistente, este plástico duro, así que estoy seguro de que será útil para almacenar cosas y, por lo menos, pues no se va a tirar a la basura. Dentro de esa caja, pues encontramos los IEMs en sus recortes de espuma y, de abajo, pues hay una caja de cartón un poco más pequeña, dentro de lo cual viene, pues este tipo de, digamos, una bolsa con este cierre de muelle, digamos, un cable bastante bonito, que ahora hablamos más del cable, el manual de instrucciones y, pues una pequeña tarjetita, y luego también venía esto, que es donde vienen dentro los filtros de recambio, que ahora vamos a hablar de eso también. No se menciona la colaboración con WDC en ninguno de los documentos, ni en la caja, ni en ningún sitio, lo cual creo que es una oportunidad perdida, pero sí que es posible que incluyan algo con la versión comercial, porque tenéis que acordar que esto es una unidad de preproducción, por lo que las cosas pueden ser ligeramente diferentes. En el manual de usuario, aquí también pone, dice que son el modelo o la serie Sirena, lo cual supongo que está relacionado con el mar, no es exactamente WDC, pero bueno, algo de mar es. Y debajo de esos recortes, en el fondo de la caja, viene una bandeja con las puntas. Como veis, tenemos tres, seis, nueve juegos de puntas, de tres tipos diferentes, tres tamaños de tres tipos, y están etiquetados como vocal, equilibrado y beige, o grave. Personalmente, he encontrado que el tamaño medio, o tamaño mediano, de los equilibrados, son lo que más me han gustado, a su preferencia, y son las puntas que he utilizado a lo largo de esta review. Los IEMs son ciertamente grandes, y también son un poco más pesados que muchos otros conjuntos, aunque sí que siguen siendo razonables en cuanto al peso. La forma de las carcasas, como he dicho antes, ha expirado en la cola de una ballena, y esto se nota al mirarlas. Si lo miráis desde cerca, veis que tienen como esta expiración de la cola de una ballena. Esto lo que significa también es que tienen algunas formas extrañas en la parte exterior de las carcasas. A vista, pues parecen cómodos, pero en realidad, en mi caso al menos, no afecta el confort en absoluto, porque se quedan mayormente fuera del oído. Al ser tan grandes, pues se quedan un poco fuera. De hecho, los encuentro bastante cómodos para sesiones largas, aunque sí son grandes. Están disponibles en tres colores, en plata, negro y titanio. Heidis me preguntó qué color me gustaría, y elegí estos en titanio, simplemente para romper un poco con esa norma de plateado negro, y tengo que decir que soy fan de ellos. Tienen buena pinta, parece estar bien construidos, y como he dicho, pues son cómodos. El cable a juego también tiene buena pinta, y también recibe elogios por mi parte. Es una trinza cuádruple que luego se divide en dos. Tiene un hardware metálico a juego, el color es a juego también con el titanio, y en mi caso está acabado con un 4,4. Podéis elegir otras terminaciones si quieres. No es microfónico, no es demasiado grueso, y en general, pues, es un cable muy agradable. Como he mencionado en la introducción, los MP145 vienen con tres juegos de filtros que se atornillan en la boquilla, vamos a verlos, quito esto de aquí, en la boquilla, esto se desenrosca, así, se quita, y se le puede poner otro. Esto, pues, permite cambiar la afinación un poco según los gustos. No hay grandes diferencias entre los tres filtros, pero sí que son suficientes para que se noten los se noten los cambios, se noten claramente a cambiarlos. En pantalla estáis viendo un gráfico de las tres boquillas diferentes, en comparación con mi objetivo de preferencia habitual como referencia, y lo primero que vamos a hacer es quitar las boquillas rojas, ya que no soy boquilla, que dice boquilla dice filtros. Pero quitar las boquillas rojas, ya que no soy fan de ellos. Con las boquillas o los filtros rojos, pues, encuentro que los medios superiores y los agudos inferiores se reducen demasiado, haciendo que las voces carezcan de presencia y poniendo demasiado énfasis en los graves. La verdad es que hay una presencia de agudos más alto en la parte alta, que evita que suenen demasiado oscuros, o sea, completamente oscuros con estos filtros rojos, y yo puedo ver que a algunas personas les vaya a gustar, vayan a disfrutar con este afinado, pero personalmente no soy uno de ellos. Entonces, centrándonos en los dorados y los plateados, la diferencia entre ellos son bastante mínimos, la verdad, sobre todo en comparación con los rojos. Si habéis visto el gráfico antes, se nota muy poco. Al escuchar, sí que encuentro que los rangos superiores en los filtros de oro parecen un poco menos agudos que los plata, y aunque adelantan un poco más los graves, personalmente prefiero esta opción de los filtros de oro. Para ser honestos, ambos filtros tienen demasiado en la región de medios graves para mis preferencias personales, pero encuentro que la firma de sonido con los filtros dorados es un poco más coherente en general que con los plateados, y personalmente para mí es preferible a los rojos. Creo que los filtros de color oro generalmente presentan una firma suave con graves que pueden considerarse una escucha divertida. Entonces, voy a centrarme en los filtros dorados y compartir mis opiniones detalladas habituales sobre el resultado de escuchar mi lista de reproducción de vistas de prueba, y como siempre está disponible en la descripción del vídeo si os interesa. Bueno, si normalmente yo separaría la región de subgraves y los medios graves, creo que en los MP145 estas dos zonas trabajan juntos para presentar un rango de graves con mucho cuerpo y bastante grueso en general. Y aunque uso la palabra grueso, en mi opinión es esa falta de un término mejor para describirlos, esto no significa que sean sueltos y retumbantes. De hecho, aunque hay un claro enfoque en los rangos de los graves, los IEMs hacen un trabajo decente al ser coherentes cuando se le asignan pistas de graves, o sea, canciones con muchos graves. Los MP145 recuerdan mucho a los Let's Shure S12 en esos rangos de graves, lo cual, como fan de los S12, pues es algo bueno. Siento que los MP145 ponen más énfasis en los rangos inferiores que el S12, pero eso se debe a regiones superiores, a las que vamos a llegar en breve. Para referirme a mi prueba habitual de subgraves Chameleon, hay mucho retumbe con el impulso adicional de los medios graves, lo que genera un rango de graves impresionantes en la pista. Y los MP145 hacen un trabajo decente manteniéndolo bajo control. No puedo decir que sea lo mejor que he escuchado en esos rangos más bajos, pero aún así es impresionante. Pasando a algo menos retumbante, pero aún así en el dominio electrónico, Short Me Down tiene unos graves muchos más limpios y definidos con golpes de graves, digamos, más claros y más distinguidos. Con No Sanctuary Here, que queda a medio camino entre ambas canciones, nuevamente el rango de graves se comporta bien, con notas limpias y definidas que dan la sensación de unos muy buenos graves. Pasando al rango medio, es agradable ver que los graves no lo invaden y enturbian las cosas en los medios bajos, a menos, por supuesto, que tengas alguna canción extremadamente potenciado en el rango de graves medios. Y los instrumentos y los rangos más bajos de voces son limpios y presentes con un cuerpo decente pero sin volverse demasiado embarrados. Elephants on Ice Skates presenta un bajo grande en los rangos más bajos, con una limpieza en los medios tanto de las guitarras como del bajo, que no se ve invadida por esas notas más bajas. Al escuchar these bones, esas voces graves tienen un cuerpo bueno pero sin volverse demasiado cálidas ni interferir con las otras voces de esta pista de capela. Los medios superiores que conducen a los agudos inferiores es donde menos me gusta la afinación de los MP145. Si bien el aumento de 2kHz es suficiente para hacer avanzar las voces y no perderse ante ese impulso de rango inferior, la respuesta cae justo después de la marca, o sea, justo después de esta marca de 2000 Hz y regresa con un pequeño pico alrededor de los 5000 Hz. Yo he dicho muchas veces en el pasado que soy muy sensible a los picos de 5000 y aunque los MP145 no están demasiado potenciados en esta marca, las caídas que lo rodean hacen que esa frecuencia se destaque mucho más, lo que hace que las cosas sean bastante bruscas para mis oídos. Por ejemplo, Zeladey en Seven Nation Army pues tiene una voz tan brusca que puedo encontrarla bastante incómoda. Esto se puede controlar bastante utilizando los filtros rojos, pero encuentro que cambiar a los rojos reduce demasiado esa región de 2 a 3.000 Hz, poniendo más énfasis en los rangos más bajos y haciendo que las voces carezcan un poco de presencia. Pasando a los rangos superiores, hay una extensión y una sensación de aire bastante agradable que evitan que la firma general se vuelva oscura y demasiado centrada en los graves, incluso con los filtros rojos los rangos superiores se recuperan muy bien, lo que hace que los graves de la presentación estén enfocados pero no demasiado oscuros en general. Si sí que pierdes esa presencia vocal que acabo de mencionar pero no se vuelve aburrida y oscura. Los detalles son bastante buenos, se aprecian fácilmente sin ser demasiado enfocados. Cuando una pista tiene muchos detalles en el fondo, los MP145 los hace evidentes pero sin convertirlos en el centro de atención. También encuentro que la escena sonora está por encima de la media en estos IEMs con imágenes bien ubicadas y bien distribuidas en un escenario digamos de izquierda a derecha. Por ejemplo, la Luna, que es una grabación binaural, tiene una buena ubicación de los instrumentos, cada uno con su propio espacio, aunque encuentro que la guitarra trasera a izquierda, está más a la izquierda y un poco menos atrás que en otros conjuntos. Creo que la novedad planar ha desaparecido y ahora tiene más que ver con el rendimiento de los IEMs que con el hecho de que utilicen controladores planar. En el caso de los MP145 creo que HIDIS ha presentado un conjunto de IEMs muy respetable a un precio muy razonable. No son los planar más baratos que existen, ni tampoco los más caros ni de lejos, pero en términos de rendimiento o precio diría que hacen un buen trabajo. Además, agrégale el hecho de que están colaborando con el Whale Dolphin Conservation, o sea WDC, y aunque esto no cambia como suenan, sí que les da más puntos en mi opinión personal. En general, creo que si buscas un buen conjunto de planar y te gusta un poco de presencia adicional en los graves, entonces los MP145 son una buena opción, y también tienes los tres juegos de filtros diferentes para ajustarlos según tus preferencias, incluso tal vez optar por ese énfasis extra que te aporta los rojos en graves cuando tengas ganas, y cuando no, pues puedes cambiar los otros. Y lo voy a dejar ahí. Como he dicho, en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a la página Kickstarter de estos IEMs. No es un enlace afiliado. Si queréis saber más, es un enlace sí con tracking, si queréis saber más y no lo habéis visto, volver al principio del vídeo que lo explico. También dejar el enlace a hreviews.com, donde está esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español, y podéis encontrar el texto ese que he mencionado de WDC. El enlace a las mediciones, tanto de respuesta de frecuencia con los tres filtros, para que podáis compararlo con otros IEMs, y también pues el aislamiento de los IEMs, que también podéis comparar con otros, y los enlaces a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y por hoy, pues eso es todo. Vale, hasta luego. ¡Gracias!